bueno aquí tenemos una pregunta de venicio guerra dice hola cómo puedo poner unas fotos en una sola música larga bueno ya este vídeo lo hemos hecho pero vamos a hacer de nuevo para mostrarte cómo te puedes poner algunas fotos tuyas en una música larga es bien facilito así que empezamos bueno aquí ya estamos en la aplicación aquí tengo unas fotos que acabo de subir que cada foto tiene cinco segundos tengo 2 3 4 5 fotos por aquí tú puedes poner las fotos que tú quieras puede ser 10 15 20 dependiendo lo que tú quieras hacer en tu proyecto en esta ocasión aquí tengo 5 fotos vamos entonces a buscar la música vamos a buscar una música que yo tenga por aquí nos vamos a mi música y voy a escoger esta pero si te das cuenta la música es larga entonces hasta aquí se termina el vídeo porque las fotos o sea el vídeo timeline no ocupa todo lo que está la música esta música si quieres ver cómo o cuánto minuto tienes le das doble clic tiene dos minutos con 36 segundos entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a extender las fotos para que tú puedas poner muchas fotos no solamente 1 2 3 4 5 las fotos que tú quieras en toda la música solamente tienes que extender si no tienes más fotos que poner solamente quiere utilizar 5 6 6 fotografías entonces extiende las fotos para que se vayan tocando y se vayan quedando ahí en el timeline en esta ocasión voy a seleccionar la primera y me voy donde dice duración entonces aquí yo puedo poner a vamos a ver unos 60 segundos que viene siendo un minuto esa música entonces está si se acuerdan ustedes la música dura dos minutos con 36 segundos entonces ya que en la primera foto yo ya tengo un minuto entonces aquí 5 segundos 5 segundos en este le puedo dejar también otro minuto nos vamos de nuevo en duración y le pongo otros 60 segundos entonces ya tengo por lo regular ya tengo 2 minutos por lo regular ya tengo 2 minutos con 15 segundos entonces todavía me falta para que yo ocupe me falta solamente 15 segundos más entonces podemos alargar otra fotografía como por ejemplo esta vamos a extender vamos a ponerle unos 15 vamos a ponerle 20 20 segundos y entonces ya aquí pues ya tenemos casi toda la música y aquí está aquí lo que podemos hacer es que podemos extender este hasta el final para que sea ya parte de toda la música como ustedes pueden ver aquí aquí tengo ya todas las fotos hasta la música si están dando cuenta aquí tengo todas las fotos con la música entonces vamos a escucharlo rapidito subirle volumen aunque la foto que tengan ahí pues se va a ir lentamente porque como extendimos la foto para que ocupe más espacio o sea del tiempo entonces va a tardar para que llegue hasta donde está la próxima por ejemplo la próxima que viene siendo esta y ahí cambia la foto y ahí cambia la foto y listo y la música se va a ir tocando hasta el final hasta aquí bueno como tú puedes ver pues ya tengo todas las fotos que yo puse para así ponerla en solamente una música tú lo puedes hacer con fotos con vídeos dependiendo lo que tú vayas a poner y editar en esa música trata de hacerlo trata de hacerlo con las fotos que tú tengas solamente tú puedes poner la duración de cada foto solamente 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 en la foto se pueden poner duraciones en los vídeos no se pueden poner porque los vídeos tiene ya su timeline que va corriendo ese vídeo dependiendo qué tan largo sea también los vídeos así que trátalo prácticalo déjame saber si te funciona para que así nos dejes los comentarios nos vemos pronto amigos Víctor Caraveo con más tutoriales see you soon